¡Hey hola chicos! Un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo y el día de hoy pues quiero hablarte de un cacharrito que tenía hace mucho tiempo con ganas de comprar pero del que nunca me decidía y en este caso es uno específico que es el RG35XXH de Amberney que es esta cosita que ustedes ven acá. Ahora déjame explicarte un poco que cuando te digo que me quería comprar este cacharrito no me refería a este específicamente. En realidad siempre quise una pequeña máquina de estas que están vendiendo tanto chinas de emulación esencialmente para jugar juegos retro cuando estoy en cualquier parte porque si bien tengo la Steam Deck lo cierto es que si voy pues aquí cerca o voy a ir al médico o algo así pues no me la quiero llevar conmigo. La Steam Deck la llevo para viajes más largos, para otro tipo de situaciones y lo que quiero es pasar un ratillo entreteniéndome y esta pues era una máquina que quería comprar hace tiempo o sea, como repito, no esta específicamente sino una de estas máquinas chinas. Entonces, lo que ha ocurrido es que durante mucho tiempo le di muchas vueltas porque ninguna terminaba de convencerme realmente. Yo no quería una máquina que me permitiera emular hasta PSP, ¿no? A nivel super guay, cualidad, no sé qué y gastarme 200 o 300 dólares porque para eso ya tengo una Steam Deck. Si quiero jugar a PSP allí se juega espectacularmente bien. Si quiero jugar a juegos más pesados también. Yo quería algo portátil pequeñito pero sobre todo barato. Y el problema estaba en que hasta ahora por menos de 100 dólares no había conseguido ninguna máquina que sintiera que cumplía con lo que yo quería. Pero en este caso evidentemente me interesaba que fuera 4 o 3 porque la mayoría de los juegos que voy a jugar van a ser hasta PS1 incluido todos los de Arcade, etc. Y entonces comprar una máquina con la pantalla ya digamos en widescreen era perder pantalla porque ninguno de esos juegos la iba a aprovechar. Entonces siempre estaba con la diatriba porque las máquinas pues costaban más de 100 dólares, etc. y no estaba dispuesto a hacerlo. Otro problema era estos dos sticks que ven acá. Porque en el caso mío quería que tuviera los dos sticks analógicos porque algunos juegos de PS1 lo usan y no quería privarme de eso así como algunos juegos de Nintendo 64. Bueno, algunos no, casi todos. Entonces, bueno, al menos uno, ¿no? Entonces decía, bueno, ninguna de estas máquinas me termina de convencer. O sea, hay muchas muy buenas pero me parecen muy caras. Yo no quiero algo costoso. Quiero algo muy barato que me pueda llevar de vez en cuando por allí que la batería le dure unas 4 horitas porque es más que suficiente para cuando uno se lleva estas cositas así. Y al final pues he decidido hacerme con la Ambernic RG35XXH y eso es justamente porque esta máquina cumple con todo lo que yo estaba buscando en una máquina de esta, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles el unboxing de la máquina, un poco los cambios que yo he hecho. Como ustedes ven acá, esta pantalla particular que ustedes pueden ver acá, ¿no? Esta, ahí la pueden, se las voy a acercar, ahí la pueden ver un poco más de cerca, ¿ok? Pueden ver, la verdad es que la pantallita está un poquito pequeña para mi gusto, la quisiera un pelín más grande, pero no está mal tampoco, ¿no? Pueden ver que tiene todo, de todas formas esto se los voy a mostrar con más detenimiento en el unboxing y luego les voy a mostrar los sistemas, el sistema operativo que trae, el sistema operativo que yo estoy usando y al final, pues, mis conclusiones. Y bueno, chicos, entonces, como ya les expliqué en la intro, vamos a pasar a hacer un unboxing de este producto. Bueno, esto no va a estar tan bueno como lo que hace, por ejemplo, Tubervijuner o algún otro que se dedica a esto, pero bueno, que dice hacer un video más o menos completo sobre esto. Entonces, bueno, vamos a hacer el unboxing. Yo no la he abierto, la voy a abrir con ustedes acá. Luego voy a proceder a hacer instalaciones, pero digamos que la primera impresión la voy a hacer con ustedes. Bueno, acá está lo que es el, supongo que es el aparato. Se ve algo blanco acá. No estoy muy seguro de que sea esto. Ah, ok, es como una especie de protector, o sea, esto es protector acá. Y bueno, como pueden ver acá, pues, está el aparatito. Lo voy a subir un poco para que lo vean. La verdad, bastante pequeño. Se siente bastante bien a la mano. Los botones, pues, bueno, bastante bien. La cruceta de principio, bien, un poquito suave, pero nada mal. Estos dos botones también están bastante bien. Bueno, aquí tenemos L1, L2, R2, R3. Esto sí es lo único, quizás, que me hubiera gustado que estuviera debajo, ¿no? Para, pues, algunos juegos necesitas presionar esto y esto al mismo tiempo y se puede hacer un poco incómodo. Y noto también que está bastante ruidoso. No sé si se lo va a tomar porque tengo el NVIDIA Broadcast activo. Y estos dos botones aquí sí están un poquito ruidosos, si me lo pregunto, porque son microswitches, entonces puede estar ruidoso, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos lo que es como el OTG, un puerto USB-C y otro puerto USB-C. Ambos, uno para cargar y el otro, y bueno, los dos pueden servir como OTG, es decir, para conectar como cosas o un hub o ese tipo de cosas, ¿no? Tiene su salida HDMI aquí. Y acá, pues, tengo lo que es una tarjeta microSD y otra. No sé, yo la compré con 64 GB, no sé si es una tarjeta adicional. La verdad es que no estoy muy seguro de cómo es el cuento acá, pero bueno, aquí está. Bueno, aquí está lo que es el aparato, no lo voy a encender todavía. Vamos a ver qué otras cosas tenemos acá en la caja, ¿no? Que no he terminado de revisar. Ah, bueno, tenemos estos wipes, que es como para limpiar la pantalla. Oh, miren, trae un protector de pantalla. Sí, miren, un protector de pantalla. ¡Qué bien! Esto está genial. Esto no me lo esperaba. Y además trae, pues, su manual de instrucciones, ¿ok? No esperó mucho del manual. Y esto, lo que supongo, es el cable USB-C para cargarlo. Ya tengo montones. Es una bendición que se haya hecho un estándar esto del USB-C. Bueno, acá está el cablecito. Oye, me ha gustado mucho lo de que trae un protector de pantalla. Creo que ha sido lo que más me ha gustado. Como ven, viene bastante protegido. Una caja bastante austera, diría. O sea, nada especial, honestamente. La caja lo voy a guardar todo. Vamos a meter todo acá. Pero sí viene bien protegido, ¿no? Como se han podido dar cuenta. Ahora vamos para que ustedes se den cuenta un poco. Vamos a colocar esto por acá. Esto también. Y lo vamos a colocar. La vamos a colocar aquí. Espero que se vea bien. Y ahora miren la Steam Deck. Ahora, ustedes saben que a mí la Steam Deck me encanta. Y es un producto que no tengo intenciones de cambiar, ¿no? No es que prefiera esto. Esto sí, que hay un polvo acá bastante grande. Vamos a... Ah, mira, lo podemos poner un poco más por acá. Y se ve la cámara. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que... Bueno, ustedes saben que la Steam Deck me encanta. Y sirve para muchos propósitos. Pero si la quieres, pues... Es bastante, digamos, más grande. Entonces, pues... No siempre puedes tener algo como esto en el bolsillo. Miren que la pongo acá. Y miren la pantalla. O sea, entra en la pantalla. Es mucho más pequeña, ¿no? Acá pueden ver que esto tiene como unas cositas de goma. Así que no le estoy haciendo nada. Además que la Steam Deck tiene su protector. Pero bueno, como pueden ver, está bastante más pequeña. Entonces, creo que esta es como esa que te puedes tener en el bolsillo. Llevar para todos lados sin demasiados inconvenientes para jugar cosas simples, ¿no? No creo que te vayas a dedicar a jugar. Y esta es como si quieres jugar PlayStation 2. Si quieres jugar juegos un poco más pesados, ¿no? Lo puedes hacer con esta. Donde además vas a poder disfrutar más del juego. Entonces, esta creo que es más como para el retro. O al menos esa es mi intención, ¿no? Máximo hasta juegos de PlayStation 1. Quizás de Nintendo 64. Aunque no sé si todos funcionen. Eso lo vamos a probar después. Pero en líneas generales, como ven, la verdad es que... Bueno, es muy... Bastante diferente en dimensiones, ¿no? Pueden ver aquí el tamaño. El grosor, curiosamente, pues no parece mucho más gruesa. Bueno, en esta parte sobre todo. Sí, evidentemente la Steam Deck es más gruesa. Como ven, ahí me tiene la parte de atrás azul. Pero, bueno, allí está más o menos, ¿no? Pero sí, aquí es mucho más gruesa. Pero evidentemente son dos máquinas completamente distintas. Con objetivos completamente diferentes. Entonces, bueno, aquí para terminar de hablar un poco de esta. Veo que tiene los dos speakers. Stereo, al parecer. El control de volumen. Que lo podemos ver acá también. De este lado tiene el botón de encendido, creo. Y este creo que es para reset, ¿no? Este también debe funcionar como Sleep Mode. Así que, bueno, aquí está, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este pequeño unboxing. Vamos a continuar con el análisis de este aparato. Bien, esto que usted está viendo acá es el, digamos, el menú o el sistema operativo que utiliza la propia consola. Es el que viene por defecto. Entonces, aquí, pues, es bastante simple. Tenemos como los diferentes modos. Acá tenemos las configuraciones. Que si entramos acá, pues nos deja ver lo que es batería, bloqueo de pantalla, brillo, tiempo, etcétera. Las cosas normales, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás, podemos ver en el App Center. Que son algunas aplicaciones para música, para ebooks, para ver los archivos. Luego tenemos una búsqueda, la historia, es decir, lo que hemos hecho. Esto es RetroArch. Juegos de RetroArch y Game Room. Si entramos a Game Room, pueden ver acá PSP, PS1, Vertical Arcade. O sea, juegos verticales. Los juegos de CPC1, CPC2, CPC3, Neo Geo, FB, SNES. Y, bueno, así la verdad es que una gran cantidad de juegos diferentes, ¿no? Bueno, acá evidentemente vamos a, hay algunos juegos de diferentes máquinas que no aparecen, que están en la parte de RetroArch, ¿ok? Entonces vamos, por ejemplo, a probar. Entonces si entramos a NES, pueden ver que ahí, pues, tenemos todos los juegos que están acá. Pueden ver muchos juegos. Vamos a probar, por ejemplo, una Adventure Island 2, para que ustedes vean NES. Y aquí pueden ver perfectamente, ¿ok? El sonido es bastante decente, es estéreo. Y, bueno, la verdad es que puede sonar hasta muy fuerte en ocasiones. Así que les recomiendo estar pendiente con esto. Aquí pueden ver, vamos a ver que se ve bien, ¿ok? Entonces aquí, bueno, lo que ya todos conocemos. Este es un juego que hay que moverse. De lo contrario, se nos acaba el tiempo. Hay que ir recogiendo frutillas. Y, bueno, como pueden ver, puede funcionar. Funciona perfectamente bien. Cero inconvenientes. Si le damos acá al botón de arriba, podemos entrar al menú del juego. Donde tenemos diferentes tipos de opciones, ¿no? Turbo, que es un delay in frames. Pero lo que más nos interesa de esta parte es el aspecto, obviamente. Uno a uno. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos uno a uno? Esto. Como ven, queda, pues, reduce un poco la pantalla para que los píxeles sean perfectos. Si les interesa. Full screen, pues, va a poner todo a full tamaño. ¿Ok? Y aspecto es mantener un poco lo que es la preciosa. Como ven aquí, en este caso, no está full full. ¿Ok? Pero mantiene lo que es el aspect ratio. Ahora, si nos vamos acá también, pueden ver que tenemos video display output. Tenemos dot matrix, que es una opción que tiene esto acá. Que no sé si lo va a capturar, pero si se fijan. Vamos a ver si esto lo agarra o no. Vamos a hacer un zoom acá. A ver si somos capaces. Fíjense. Ahí está. Ya veo que la pantalla está algo sucia. Esto, la verdad es que sin el zoom no se ve. Pero ahí creo que se puede ver a lo que me refiero. Que genera esa matriz de punto que está allí. ¿No? Vamos a cambiar para que vean otro efecto. HD Scanline 1, por ejemplo. Ahora ven, como ven, tiene líneas de Scanline. Entonces ustedes pueden jugar con eso en los diferentes juegos. Aquí también, evidentemente, nos podemos salir del juego. Guardarlo, etcétera, etcétera. Ya, vamos a salir, ¿no? Y también podemos ahora... Esto es decir, el proceso de año me parece un poquito lento de salir y entrar, ¿no? Ahí está. Vamos a probar, por ejemplo, un juego de Super Nintendo. Vamos a probar con AdRiser 2, que es un juego muy bonito. Aunque muy, muy difícil. Como pueden ver, la carga sí es muy rápida. Aquí ya estamos dentro del juego. Si le damos acá, ustedes van a ver que mantienen las opciones que teníamos. ¿Ok? Scanline, etcétera, etcétera. Ah, oh, le di salir del juego. Les quería mostrar el juego, ya va. Vamos a entrar de nuevo. Ahí se ve la cámara. Hola, hola. Y bueno, aquí pueden ver el juego como tal. Este también va perfectamente bien. Todo lo que es Super Nintendo, diría que la mayoría de los juegos que ustedes ven acá van perfectamente bien gráficamente muy bonito este juego ok y aquí entonces nos podemos ir entonces como ven en esta sección tienen un montón de juegos de diferentes plataformas Game Boy, todas estas funcionan perfectamente bien, CPC1 CPC2, para los que no recuerdan que es CPC1, pues miren CPC2 son los juegos de Capcom esencialmente que funcionaban en la board que ellos mismos pues habían hecho, tenemos todos los juegos que si Street Fighter, Street Fighter 0, Street Fighter Alpha y estos funcionan a la perfección, acá hay algunos juegos de PCP que la verdad es un poquito a estirar porque esta máquina no da para la mayoría de juegos de PCP, además porque era una pantalla 16-9 no queda muy bien en esta pantallita así que yo no le daría mucha importancia a los juegos de PCP particularmente no sería la razón por la que me compraría esta máquina, entonces se los voy comentando los juegos de Playstation 1 pues acá tienen un montón y estos si van perfectamente bien, corren efectivamente muy muy pero muy bien, vamos a probar uno y lo bueno es que como esta tiene los dos analógicos pues entonces podemos utilizar todas las funciones de los juegos entonces miren acá podemos ir arcade mode rápidamente allí pueden ver cómo va perfectamente en esta pantalla evidentemente por ser CD va a tardar un poquito más en cargar y ahora pues ya tenemos el juego completamente funcional no recuerdo con qué aquí está bueno ahí se está desenfocando un poco pero es la cámara, no es el juego pero como pueden ver va perfectamente bien pueden disfrutar incluso de los juegos de Playstation 1 en esta portátil sin ningún tipo de inconveniente y como pueden ver va francamente muy pero que muy bien cero inconvenientes si nos metemos acá pues verán que tenemos las mismas tenemos algunas opciones diferentes tenemos la opción de vibración yo no sé si esta maquinita vibra la verdad es que no lo sé tenemos el tipo de bios que queremos usar en este caso está usando HLE control de CD tenemos algunas opciones ¿no? yo creo que esta máquina no vibra no tiene ningún tipo de vibrador hasta donde yo sea así que dudo que esto vibra hasta donde sé por lo menos así que bueno como han visto pues esta parte de de lo que es la parte de esto pues va a funcionar perfectamente bien ahora si nos salimos nuevamente de acá siempre olvido acá ya como le digo es la parte que me parece un poquito más lenta de todas pero nada del otro mundo ahora si nos vamos más atrás verán que tenemos RetroArch RetroArch tiene esencialmente todas las mismas máquinas con los mismos juegos pero van a funcionar usando RetroArch entonces aquí tenemos Game Boy Advance todos los que teníamos anteriormente pero si se dieron cuenta tenemos una opción un par de opciones adicionales una de ellas es Dreamcast y aunque no todos los juegos de Dreamcast funcionan correctamente la mayoría sí que estos también son placas Dreamcast Tommy's Way Naomi y Nintendo DS ok no todos los juegos van a ir bien pero algunos si los puedes usar y van a ir relativamente bien tendrías que probar uno a uno más o menos para hacerte una idea pero hay varios juegos acá que te van a ir más o menos decente ok bueno evidentemente tenemos Playstation 1 igual todos CPC1 CPC2 Visual Boy Sega 32X todas las opciones que están acá y como ven esto es bastante bastante funcional tenemos algunos ports que han hecho directamente que se pueden correr desde aquí como son estos juegos como pueden ver Quade y algunos otros ports que se han hecho de juegos de PC directamente a estas plataformas si probamos por ejemplo aquí un juego de Game Boy Color vamos a probar que podemos probar no sé vamos a probar este Action Man aquí ha cargado con el core de RetroArch entonces la ventaja de esto es que evidentemente tienes todas las opciones que vas a tener con RetroArch todos los shaders todas las opciones así que si conoces RetroArch bastante bien pues te vas a sentir como en casa en este caso evidentemente no tenemos ningún tipo de shader aplicado ni nada por lo que se va a ver ropero lo podemos aplicar como pueden ver los juegos de Game Boy también lucen bastante bastante bien luce muy bien bueno más allá de que no sé si este juego sea bueno o malo pero pueden ver que los juegos de Game Boy lucen muy bien muy bien este salto es muy raro no y evidentemente si así lo desean pueden utilizar la verdad es que no conocía este juego pero bueno en todo caso esa es la diferencia mayor uno corre con uno y otro corre con otro pero todo esto que les he mostrado hasta ahora ha sido con el lo que es el vamos a irnos hacia atrás que ya no déjenme recordar porque es que ese es el problema que te cambia los botones cuál es el de aceptar y cuál es el de salir dependiendo de dónde esté entonces siempre te confunde en todo caso como han visto pues con esta maquinita van a poder disfrutar de todos los videojuegos así y este con el menú que viene por defecto ok vamos a ver cuál es B B Return ok acá que son todos pues estos jueguitos que te trae Naomi PC Engine Game Gear Game Boy Color Game Boy Advance que todos estos que están acá van a correr muy pero que muy bien pero como les digo este es el menú original entonces lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar lo que yo he hecho o sea qué menú le he metido yo y cuál he cambiado ok y esto que ustedes están viendo acá ahora que está iniciando es un poco lento para iniciar la primera vez es Batocera una versión especial hecha para la para esta máquina la RG35XX H si no me equivoco el nombre entonces en esta versión que yo les estoy mostrando acá ya van a ver básicamente funciona con Emulation Station ok y ustedes pueden usar el Front End que quieran yo he usado este que es el que más me ha llamado la atención para este lo vi por allí en un video de YouTube y me gustó bastante como para una maquinita así compacta en otros usos no lo usaría pero acá pues me ha gustado bastante entonces si le damos a estar ustedes pueden ver acá que tenemos pues toda una serie de opciones tenemos para el Scraper para hacer updates sistemas y entonces si nos vamos a la interfaz de usuario ups acá interfaz de usuario ustedes pueden ver la apariencia y aquí pueden ver lo que son los diferentes temas que ustedes pueden descargarse más porque aquí al final o sea hay una opción para bajar donde ustedes pueden bajar más temas ok por ejemplo aquí en updates and downloads ustedes pueden bajar temas entonces aquí se pueden bajar hay mucho una infinidad de ellos muy bonitos y ustedes pueden utilizar mejor entonces como pueden ver está muy pero que muy bonito acá entonces acá pues obviamente la forma en que los juegos se llaman es distinta porque los roms y todo eso que maneja Batocera es distinto entonces acá ustedes pueden ver por ejemplo en Neo Geo muestra a lo que es Neo Geo y pueden ver ahora yo hice todo el scraper de todos los juegos y fíjense ahora tengo además videos de todos y cada uno de los juegos entonces si quiero jugar por ejemplo Aero Fighters 2 pues ahí me lo muestra el video así tengo una idea de que se trata el juego entonces evidentemente puedo iniciar cualquier juego miren que bonito y ya se inicia directamente entonces una cosa que si tiene esto es que con este botón ahora tenemos toda una serie de opciones adicionales por ejemplo si yo hago así miren tengo Fast Forward ¿no? presionando estos dos si hago así he tomado una foto si quiero entrar al menú aquí he salvado el juego pero si quiero entrar al menú hago acá y miren ya tengo el menú de RetroArch con todas las opciones y todas las cosas que ya ustedes saben entonces podemos colocar por ejemplo un shader acá ¿no? pues vamos a cargar un shader a ver que shader tenemos por aquí mira tenemos algunos shaders CRT o sea que aquí hay muchos ustedes evidentemente lo pueden configurar como ustedes quieran pero mira aquí está uno que se llama ZFast CRT Neo Geo super video y hay dos de hecho vamos a usar cuál vamos a usar ah no no Geo y Geo vamos a usar el ZFast CRT a ver y vamos ahora a resumir no sé la verdad si lo apliqué o no si ahí está ahí veo el shader lo que pasa yo no sé si va a ver bien en todo caso vamos a vamos a a usar a este vikingo acá este es uno de los juegos que a mí me gusta y como pueden ver funciona perfectamente también cero problema no hay ningún tipo de una cosa ventajosa de esta máquina es que puedes usar la cruceta para los juegos para todos los juegos que usan también te permite usar la cruceta y tú decides bueno la verdad que jugar así es un poco difícil pero bueno usted ya me entiende entonces ahora para salir de aquí basta con presionar oh oh mira esto no lo había visto en este juego en particular tiene un cheat mode eh el quick menu y start y ya se sale del juego como pueden ver acá nos hemos salido y ahora podemos ir por ejemplo a Sega CD mismo procedimiento mismo menú con los diferentes juegos como pueden ver tengo las imágenes ya cargadas de todos los juegos que tengo en Sega CD todos los juegos de Game Gear Sega Mega Drive Game Boy Advance Nintendo 64 Super Nintendo Game Boy Nintendo Entertainment Super Graphics Super Engine PC Engine y aquí pues están todas las fotitos que tú tomas así cuando estás probando los juegos como esta fue la última que tomamos ¿dónde está la que tomamos recientemente? no sé dónde la guardo normalmente la guardo acá pero no sé dónde me guardo esta y bueno acá como ven pueden ver la foto ok siguiendo con este entonces como pueden ver esto me gusta mucho más porque es más atractivo visualmente tienes muchas más opciones por ejemplo cuando entramos en la sección de PlayStation ¿no? yo también evidentemente acá le he puesto un montón de los juegos que más me interesan porque esto si lo tienes que o sea no viene con ROMs ni nada tú le pones los juegos que te interesa tener y estos son los que he puesto así como inicialmente es una tarjetita muy pequeña de 128 GB por lo que no cabe creo que con 256 si ya podría tener una colección más completa pero en todos modos esto no es algo que uno va a cargar o sea esto es para esos momentos de juego ocasional tampoco es que me voy a terminar un RPG completo en esta máquina o quizás sí pero de apartecitas la otra ventaja la otra ventaja que tiene es que como puedes configurar muchas cosas acá en este menú ya te los voy a ir mostrando como pueden ver acá esto inicia de este modo porque yo le he dicho que inicio con la pantalla inicial en vez de irse directamente a lo que es el juego ustedes lo pueden configurar como ustedes deseen ¿ok? y bueno pueden ver que efectivamente pues ya estamos dentro de lo que es el juego ¿no? entonces dentro como pueden ver suena muy fuerte han escuchado eso entonces la ventaja que tiene esto es que ustedes pueden por ejemplo hacer cosas como mejorar los gráficos en el sentido de colocar los shaders colocar este que se mejoren las texturas y eso que es mucho más fácil hacerlo vía esto este sistema que hacerlo de otro modo y les digo no hay ningún tipo acá por ejemplo ustedes no podemos ir acá core options manage core options enhancement ustedes pueden ver aquí la resolución interna es 1x por ahí he leído que lo puedes poner a 2 y te sigue funcionando bastante bien tienes el multi sample anti-ales true color rendering lo podemos activar dittering ntcc timing 4.3 chroma texture filtering widescreen hack y pxgp geometry correction esto lo voy a activar de hecho porque debería estar activo que es para que las texturas no tengan todos esos problemas de warping que ustedes tienen acá pueden ver bueno el hardware todo nos podemos ir para atrás ok con todas estas opciones entonces ahora nos vamos a ir a quick menu y nos vamos a salir ah no acá aquí y nos vamos a salir de lo que es este core de playstation entonces otras opciones que tú tienes acá es que con el settings tú le puedes decir por ejemplo en game ok tú puedes agregar tu retroachievement puedes también agregar el tipo de power mode cuando estés ejecutando algún tipo de juego específico puedes tener rewind y otra cosa es por sistema no entonces tú acá puedes decirle por ejemplo que un juez una máquina específica quieres que use otro emulador que no es el que está por defecto entonces puedes decirle aquí le puedes decir qué shader quieres colocar antes de salir acá están todos los shaders curvatura no sé qué enhanced bueno ahí me cuesta un poco leer acá aquí se lee perfectamente bien pero la cámara no lo toma entonces voy a ver voy a ver un poco acá y así con todos y cada uno de los sistemas yo recuerdo aquí bueno evidentemente puedo usar control la interfaz la colección de juegos los sonidos la red para que te conectes yo lo que sí recuerdo acá no veo cómo se hace ok era una opción para configurar por juego al menos el otro te lo permite pero bueno acá la verdad es que no lo veo eso no es lo que quería hacer déjenme salir no vamos a salir de acá oh no no porque lo que le quería decir era que cuando ustedes entran a un juego y salen este automáticamente salva en el momento que estás jugando entonces la ay otra vez es que como les digo se me confunden los botones entonces qué es lo que ocurre que cuando ustedes entran al juego él te carga ese save entonces como que tú te quedaste exactamente en el mismo sitio o sea el momento de salir te guarda el save eso sí obviamente no salgas en un momento que vas a morir porque ahí te vas a quedar ¿no? entonces obviamente tú puedes salvar cuando quieras los juegos de Game Boy Advance que no se los he mostrado también vamos a agarrar este y vamos a mostrárselos que también funcionan perfectamente bien ahí tienen Game Boy yo a este le había puesto un filtro así tipo de LCD para que se viera todavía mejor ¿no? o al menos o sea me gustaba como se veía ¿ven? y como pueden ver el shader no sé si está aplicado déjenme revisar no creo que el shader creo que no está aplicado entonces ahí pueden ver que los juegos de Game Boy Advance también funcionan a la perfección y me imagino que alguno me estará preguntando ¿y qué tal va Nintendo 64? bueno la mayoría de los juegos de Nintendo 64 donde tengo entendido funcionan bien la mayoría pero me imagino que podrá haber alguno que otro que no funcione correctamente pero por ejemplo incluso el el Conker's Bad Fury funciona perfectamente bien hasta donde tengo entendido vamos a bajar por ejemplo a el más básico de todos pero simplemente para que vean que efectivamente cargan y funcionan ¿no? como puede ver realmente no hay problemas importantes de sonido y nuevamente tenemos la opción de acelerar ¿ven? presionando el botón de arriba más hacia adelante tienes el super fast para acelerar esas partes que no quieres ver o que te has visto ya 10 millones de veces y dices no ¿hasta cuándo? entonces podemos acelerar podemos guardar en cualquier momento ok y esta es la ventaja de acá que tenemos justamente el analógico como pueden ver va perfectamente y para mostrarles lo del save que les decía ahí creo que he guardado la partida y mire ahora la cargo ups creo que me salí a ver ¿este era salir? o es que este juego no carga es que no lo sé aprieto esta combinación y lo que hace es salirse del juego puede ser que en este juego no tengo save game puede ser este es un reset ¿hasta donde sea? ¿sí? no me carga ah entiendo claro el motivo es que probablemente el core que estoy usando para este no es el de retroarch entonces no tiene la misma configuración eso es lo que está ocurriendo por eso cuando lo doy acá no salva y entonces por eso que esto no está usando el core de retroarch entonces si no salimos vamos a ver acá justamente las opciones que le decía entonces game settings persistent configuration y nos vamos a ir a Nintendo 64 ¿ve? el emulador está aquí está usando libreto pero aquí está usando Mopin 64 y me imagino que ese es el problema que estaba usando el otro entonces ahora si nos vamos acá fíjense lo que les comentaba seguramente ahora va a iniciar con retroarch que lo bueno de eso es que ustedes entonces si pueden justamente ver fíjense que la resolución es original o sea no estamos usando la mejora sino que estamos usando resolución original y ahora si deberíamos entonces tener la posibilidad de guardar el juego directamente de allí imagino que en los otros también se puede fíjense que allá arriba estoy acelerando para mostrarles lo que les decía entonces aquí estamos jugando resolución original que me imagino que es 320 por 240 sin mejoras de gráfico que lo podemos llevar hasta 640 por 480 que es la pantalla entonces fíjense acá ok pero ahora si se salvó fíjense que ahí salió la barra tiene algunos errorcitos glitches gráficos pero si me voy para acá y le doy aquí ven he cargado el juego sin ningún tipo de problema entonces me imagino que si entramos al menú ahora sí pero no se ve o sea tiene algún glitchecito acá este este menú con respecto a lo que era el ups no sé que no sé que estoy tocando me he salido tiene todavía algún glitch porque este batocera es una versión beta que funciona acá pero como ven está bastante bastante completo mi único problema el único problema que le encuentro aquí bueno el de safe state manager como pueden ver que son los juegos que ya he cargado como le digo el único inconveniente que yo le encuentro a este sistema que no sé si hay alguna otra forma no veo ningún este es el safe state manager pero es la configuración por juego es decir con emulation station normalmente tú puedes agarrar un juego en específico decirle yo quiero que este juego se ejecute con este core específico ves porque aquí dice advanced system options tenemos todos todas estas opciones pero no me permite bueno tienes la colorización tienes un montón de opciones por sistema que esto también lo puedes ver cuando estés jugando pero en todo caso bueno es una lástima que no me permita por juego porque yo podría decirle este juego que corra con retroarch pero algún otro que corra de manera distinta eso estaba pero no sé si es que no lo sé no sé incluirlo aquí o cómo porque aquí veo por system pero no por juego antes había una opción que era específicamente ese juego que funcione de una manera específica pero bueno esos son los dos sistemas que trae así que ahora voy con las conclusiones bueno como han visto mi video no tiene nada que ver con la calidad de los que hace tu verbihuner u otra gente que se dedica específicamente a este tipo de videos estoy bastante lejos de hacer algo medianamente similar por lo que han visto he intentado hacer lo mejor posible pero creo que no me ha quedado tan bien en cuanto a la información aún así pues más o menos ustedes creo que han podido ver de qué trata la máquina como les digo es una máquina muy pequeña pueden ver que me cabe en la palma de la mano esencialmente es muy versátil para mi gusto el hecho de que pueda jugar a todos los juegos de Game Boy NES Super NES casi todos los de Nintendo 64 muchos de Dreamcast Playstation aunque los de Dreamcast la verdad no me interesa como les digo a mi lo que me interesaba era tener una máquina en la que pudiera pasar el rato más que todo con los juegos de arcade posiblemente son los que más le voy a dar caña porque juegos de Super Nintendo realmente me quiero pasar a un Final Fantasy en esta máquina ojo es completamente posible y además tiene salida HDMI así que si cualquiera de ustedes quiere una maquinita retro pero evidentemente va a cumplir y vas a poder jugar a todos tus juegos en la pantalla vas a poder usar un mando por Bluetooth por ejemplo si quieres vas a poder pasarte todos esos juegos sin ningún tipo de inconvenientes si no tienes un PC pero para mi como que oye voy a preferir pasando un Final Fantasy 6 aquí a hacerlo en la Steam Deck por ejemplo o sea leer en esta pantalla o voy a no creo que esto justamente le quería para juegos de Game Boy Advance que efectivamente son juegos pensados pero no portátiles juegos de Game Boy juegos de Arcade que son para juegos rápidos y aunque tengo evidentemente muchos juegos de Playstation 1 y de Super Nintendo los tengo como porque bueno está bien para tenerlos allí probarlos toquetearlos de vez en cuando pero particularmente mi intención no es la de ponerme serio a jugar juegos y terminarlos excepto quizás lo de Game Boy Advance Game Boy Color porque esos se adaptan enormemente bien a este tipo porque están hechos pensados justamente para una portátil o sea todo desde el texto todo lo que tiene está pensado para una portátil y eso es lo que yo siempre he querido una de mis consolas favoritas siempre ha sido la Game Boy Advance entonces tener una manera de básicamente tener todo el catálogo de Game Boy Advance para poder jugar en cualquier momento era justamente lo que quería si adicionalmente a eso puedo tener los juegos de Game Boy puedo tener los juegos de Arcade de todas las máquinas Arcade que ya disfrutamos en su momento todo lo demás para mí es un bonus evidentemente para cada uno va a cambiar la experiencia y lo que quieran hacer pero yo creo que esta máquina por 60 dólares que fue lo que me costó que eso es lo más importante porque como les decía lo que yo no quería era gastar 100 dólares 160 dólares me ha costado e incluye la tarjeta SD de 64 GB ¿no? con la que es honestamente más que suficiente y luego pues bueno es versátil puedes instalarle diferentes sistemas operativos que hay disponibles pero incluso si no lo hay con el sistema que ya viene la verdad está relativamente bien hace todo lo que tiene que hacer desde mi punto de vista al menos no tiene complicaciones puedes pasar los juegos metiéndolo a la tarjeta microSD en tu PC y simplemente copiar lo que quieres pero entonces como les digo podiendo cambiarle y ponerle una interfaz más bonita yo creo que para mí esta es la máquina definitiva quizás a futuro dentro de un par de años otra vez por menos de 100 dólares te puedes comprar una máquina más potente widescreen que corra PCP y todo perfecto y eso está bien dentro de dos años lo veremos por ahora para mí esta es la máquina que pues la verdad siempre quise y al final he tenido estoy muy contento con ella creo que cumple con lo cometido la verdad es que la pantalla está muy bien los colores el sonido todo la verdad me gusta toda esta maquinita sobre todo su portabilidad y yo honestamente la recomiendo así que bueno amigos espero que te haya gustado este video si estabas buscando alguna maquinita retro que comprarte pues espero que mi opinión te ayude a decidirte porque sé que allá afuera hay muchísimas opiniones y a mí me costó un montón pero al final me echo con esta y estoy la mar de contento un saludo y como siempre nos vemos en un próximo video hasta luego